La gente muere y queda todo ahí, los planes a largo plazo, las tareas de casa, las deudas con el banco, las parcelas, las joyas, el coche nuevo que compré para tener estatus, la gente muere sin siquiera guardar la comida en el refri, todo se pudre, la ropa se queda colgada o puesta en su lugar, la gente muere, se disuelve toda la importancia que pensábamos que teníamos, la vida continúa, las personas superan tu ausencia y siguen sus rutinas normalmente, la gente muere y todos los grandes problemas que creíamos que teníamos se transforman en un inmenso vacío, los problemas viven dentro de nosotros, las cosas tienen la energía que ponemos en ellas y ejercen en nosotros la influencia que permitimos, la gente muere y el mundo sigue siendo caótico, como si nuestra presencia o ausencia no hiciera la menor diferencia, en realidad no lo hace, somos pequeños pero prepotentes, vivimos olvidando que la muerte siempre está al acecho, la gente muere, pues así es, un parpadeo y al otro ya estás muerto, el perro es donado y se aferra a los nuevos dueños, los viudos se casan nuevamente, andan de la mano, van al cine, se divierten y te olvidan, la gente muere y somos rápidamente reemplazados en el puesto que ocupábamos en la empresa, las cosas que ni siquiera usamos son donadas, algunas tiradas a la basura, cuando menos esperamos, la gente muere, por otra parte, quien espera morir, si la gente esperase por la muerte, tal vez procurara vivir mejor, tal vez usara su mejor ropa hoy, usara su mejor perfume, viajara hoy, tal vez la gente comience el postre antes del almuerzo, tal vez la gente esperase menos de los demás, si la gente esperase por la muerte, tal vez perdonaría más, reiría más, apreciaría la naturaleza, tal vez valoraría más al tiempo y menos al dinero, si la gente tuviera conciencia de que puede partir de este mundo en cualquier momento, tal vez entendería que no vale la pena entristecerse con las cosas banales, oyese más música y bailase aún cuando no lo sepa hacer, el tiempo vuela, a partir del momento en que la gente nace, comienza el viaje veloz con destino al fin, y aún hay quienes viven con prisa, sin darse el regalo de percibir que cada día más, es un día menos, porque la gente muere todo el tiempo, poco a poco y un poco más, cada segundo que pasa, respondamos para nosotros la pregunta, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que me queda?, te invito a reflexionar y ser proactivo, disfruta todo lo bello de esta vida, y aprovecha toda oportunidad de ser feliz, y hacer felices a quienes te rodean.